buenas tardes estamos ante la plantación de viña a final de julio en su segundo año este año está siendo lluvioso ahora a partir de junio o julio pues van cayendo algunas tormentas ayer parece que cayó como 15 litros también ya se puede ver aquí que ha corrido el agua una pequeña tormenta así de verano que corre mucho el agua vamos a ver hace un rato que había venido a echar un vistazo aquí y bueno siempre hay algún algún desperfecto se lo come el corzo o bueno o alguno lo aplasta el jabalí siempre hay alguna cosa pero bueno podemos ver como que la vida va bien hay unas reposiciones de este año que no han ido todas no han ido bien vemos aquí está así aquí hay dos que no está incluso ya tiene uvas y todo y ésta es tempranillo pero bueno estas uvas hay que cortárselas hoy no sé si tendré tiempo pero para que se centre un poco la energía en las raíces y los salmientos tampoco interesa recolectar uvas a principio de año y esto estas uvas incluso pueden perjudicar porque el jabalí las verá que están aquí se las puede intentar comer y rompe la cepa bueno hay alguna variedad más que otra estás aquí pues unos chardonnay que no ha crecido mucho ese se desarrolla lentamente y por aquí hubo muchos fallos del año pasado el otro tempranillo no sé si es de la variedad o del terreno porque estos dos consecutivos no van bien y tengo otro que va mejor aquí abajo y por aquí arriba pues variedades más vigorosas han ido mejor vamos a ver cómo está porque como ayer hizo mucho viento pues parecía como que se habían tumbado no ya tengo los hierros preparados para ir poniéndolos ahora voy a aprobar la máquina la barrena para hacer los agujeros y ya luego ya una vez esté los hierros colocados ya no hay tanto peligro de ni perjuicios no ya el jabalí pues ya tendrá más dificultad en pasar aquí el corto también ya es como casi el embarrado eso servirá como de casi de vaya de vaya bueno pues también quería mirar si había llovido aquí vimos que el último día se había pasado la embotazada pero bueno siempre queda un cargo que sobrevive no y también se pasó la azada entre las cepas pero bueno este terreno es bastante bueno y siempre salen hierbas vemos aquí que se ataron algunas pero bueno hay que intentar ir arreglándolas y emparrándolas ahora que está seco en verano que se puede pasar más aquí porque a lo mejor en invierno se compacta todavía bueno pues hasta la próxima a ver voy a grabar algún vídeo cuando esté con los postes aquí colocando los postes porque puede ser muy útil postes alambres pues a ver cómo cómo hacemos bueno pues hasta la próxima un saludo